¡Vamos a que imponga la condecoración honorífica al señor Teniente Coronel de Estado Mayor! Queremos rendir un justo homenaje y reconocimiento a los semovientes caninos de la Agencia de Detección Canina, que con la certeza y enseñanza de sus guías han tenido un rol protagónico en el desarrollo de las operaciones de inteligencia militar, contribuyendo eficazmente a las operaciones militares intensificadas.